El Domingo 25 del Tiempo Ordinario El Evangelio de la Misa de hoy, sacado de San Marcos, nos trae algunas afirmaciones del Señor que pueden servirnos para pensar una vez más en la propia vida nuestra y en la vida nuestra como sociedad. El Señor descubre que sus discípulos discuten en el camino, van por los campos de Palestina y Jesús se da cuenta que van hablando y entonces el Señor con su sabiduría divina sabe muy bien qué es lo que está pasando. Están discutiendo de quién será el mayor de ellos en el reino de los cielos. El Señor se detiene y les observa. ¿Quién de qué discutíais en el camino? Y cuando ellos le cuentan de qué están hablando, el Señor entonces le da esta regla de oro. Quien quiera ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Queridos hermanos, este es el camino o la paradoja del cristianismo. Nosotros vivimos para los demás. Y esto tiene que ser en realidad nuestra una verdad. El ser humano está hecho para nosotros. Estamos hechos para la alteridad, para el otro. San Agustín llega a decir con palabras muy fuertes, está muerto a sí mismo el que vive para sí mismo. Y todos nosotros, tú y yo, que vamos caminando por esta tierra, muchas veces vivimos para nosotros mismos. Nos preocupamos de nosotros mismos, pero incluso dejando de lado a aquellos que son nuestros cercanos, a quienes debemos no solamente la obligación de amar y querer, sino los que van pasando por la vida. Jesús nos dice esta regla. Quien quiera ser el primero, el primero en la vida eterna, que sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Cómo ponerse en ocasión de vivir así? Yo te voy a dar un consejo que es un consejo sencillo, pero que puede servirnos para cumplir este precepto del Señor que es tan esencial en la vida cristiana. Habituarse a pensar en los demás. Y para eso, habituarse a no pensar en uno mismo. Y eso tiene su ejercicio práctico en muchas pequeñas cosas de nuestra vida. Servir a los demás antes de hacer las cosas nuestras. Dejar a los demás los mejores lugares. Escoger para uno las cosas que son más sencillas y dejar las cosas mejores para los demás. Y así podríamos tener un montón de pequeños, vamos a decir, axiomas, que nos van descubriendo cómo hacer para vivir como servidores de los demás. Y cuando hablamos de servidores, el servidor de todos, dice Jesús, sobre todo de los más necesitados, que muchas veces son parientes cercanos, o quizá algunas veces son los más pobres y dejados de la mano de la sociedad, que son nuestros hermanos que sufren, los enfermos, las agonizantes, los que están en situación de calle, los que algunas veces no tienen casa, los que han sido abandonados, etc. Aquí está la paradoja y el misterio de la fe cristiana. Mientras el mundo nos dice, tú, aprovechate, vive bien, contento, haz las cosas, ten muchas cosas, acumula, como dice el mismo Evangelio, en la parábola esa que nos pone el Señor, Jesús nos dice lo contrario. ¿Quieres ser tú el primero? Sé el servidor de todos. Esa es la regla para sus discípulos, y nosotros somos discípulos del Señor, y es la regla para nosotros. ¿Qué conviene ahora? Que cada uno de nosotros sea capaz de aplicarla a la vida concreta y práctica en que cada uno se mueve. Tu trabajo, tu familia, tu vida social, tu vida de relación con los demás, tu descanso. Tu relación con tu mujer, o con tu polola, o con las personas con que tú vives en tu casa. Ponerse uno en el último lugar. Hay que hacer algo, yo lo hago. Hay que ir a buscar algo, yo voy. Pero ¿acaso no será eso un poco humillante? El que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. O sea, vivir en la regla de la fe significa vivir al revés de lo que el mundo nos muestra. Y descubrir esto es como esencial para una persona que quiere tomarse en serio su santidad y su camino de vida cristiana. Pensemos por último en el ejemplo, de todos los ejemplos para esto. En María Santísima, sencilla, humilde, callada, dice que sí, y cumple su papel silenciosamente. Durante 30 años sirve al Señor en la casa de Nazaret. Y cuando Jesús sale a predicar la Buena Nueva, el Evangelio, ella lo acompaña y está ahí al pie de la cruz, silenciosa, oculta, con lágrimas. Ahora, pensemos que María vino a la tierra con un objetivo, servir al Señor. Y con su voluntad le dijo que sí. Lo trajo, lo crió, lo enseñó, le enseñó a hablar, le enseñó a vivir, y después lo acompañó hasta que cumpliera su derrotero final de servicio a todos, muriendo por cada uno de nosotros. Pidamos a la Virgen María que nuestra vida sea también así en este domingo y en esta semana que comienza. Que haya verdaderamente un vivir cara a los demás. Y así, no solamente nuestra vida será una vida más llana, más tranquila, más feliz, sino que la vida, la sociedad que nos rodea también mejorará. Porque haremos el esfuerzo de vivir para servir a los demás. Que el Señor los bendiga a todos, que todos tengan un muy buen fin de semana, y una semana llena de logros, de éxitos y de servicio a los pobres, al Señor y a los hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!